Este hombre no ha llegado, hombre. Así, señora, ahí viene. Marcelo, ahorita lo llamo, ahorita cuadramos. Cinco celulares. Y el mío, si toca, lo vendo también, seis. Hola, ¿cómo estás, Cindy? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo estás, Cindy? ¿Vos es el gordo, entonces, de las ventas? El gordito. ¿En cuál celular hemos quedado nosotros? En un Samsung blanquito. En un Samsung blanquito, sí. Mírame. ¿Y que me haces encima de un forrito? Sí, el forrito, sí. Aquí está. Mírenlo. ¿Y la caja? No, la caja se me mojó. Tuve un problema en la bodega. Se me mojaron como la caja como de 170 celulares. ¿Yo necesito la caja para la garantía? No, no, yo le doy la garantía. Me escribe que yo aparezco de uno. Yo le entrego todo. Los accesorios vienen en otro barco. Es que se me lo mandan a ti. Vienen en otro barco. ¿Y de dónde se lo mandan? De otro lado. Entonces, tengo un problema ahí con la importación. ¿Con la importación? Sí, no te preocupes. Es que sos una persona muy importante en el negocio. Sí, claro. Bueno, ese es el negocio. ¿Estás como asustada o qué? No, no. Lo que pasa es que nunca había tratado con una persona tan importante. Y más usted, pues, que importa cosas así de por allá lejos. No, ahí me traen celulares, licuadoras. Ay, mira ese gordito tan malicioso, ve, ve, ve. Es que con la novia. ¿Esa sí será la novia? Ah, esa es la novia. Yo pensaba que el gordito era todo delicado, ve. Mujer, buen negocio. ¿Está contenta? Sí, sí. ¿Más yo hará descarga de WhatsApp? De una. Sí. Yo le enseño, yo le mando tutoriales al celular. ¿Y aquí puedo mirar el Facebook? Todo, todo, mujer. Me preocupe. Ensáye, lo recuerde. Ah, bueno, venga, tomemos, pues, una foto. Venga, yo le ensayo la cámara. Espera. ¿Qué manegres? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, usted viene a comprarle a él también. ¿Comprarle qué? No, no, vaya, vaya, vaya. Me consigna, mucho gusto. Me consigna cualquier cosa. Es que él es socio mío. ¿Mucho gusto? ¿Vos también vendés? No, no, yo trabajo en Telemedellín. ¿En Telemedellín? Me consigna, me consigna. Ah, en Telemedellín no tiene celulares. Usted me consigna, me consigna. Hola, le pasa muy bien y podemos poner un negocio. Me consigna, me consigna. Negro, yo tengo un primo que vende celulares muy buenos. No, eso mismo es ilegal. Más barato es negro, pero mi barato es negro. No, no, yo voy a comprar un celular legal, yo voy a comprar un celular. Si quiere lo conecto, yo le ayudo, yo le los traigo. No, 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 yo compro uno legal, eh, y verá. Pero, ¿qué tiene el otro? No, 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 yo compro uno legal. ¿Sabe qué es lo que me tiene muy nervioso? Ay, negrito, ¿qué? Que yo tenía unas fotos ahí desnudas. ¿En espejo, puro espejo? Puro espejo y desnudo, no. Eso es lo que me tiene nervioso donde vean eso ahí. Eh, gordito, este es el gimnasio que vamos a grabar que yo le había dicho a usted. Los de Linder. Ey, negrito, está muy chévere. Los de Linder, Medellín, sí, son muy bacanos. Este proyecto está de una noche. Sí, ojalá la gente los aproveche. ¿Me puedo sentar acá? Estoy muy cansado. ¿Dónde vas a sentar? Acá, negrito, no. Ey, gordito. Ay. Gordito, lo están llamando. Gordito, lo están llamando. Ey, gordito, como así. No, yo no soy negro, yo no soy negro. Este porro ya se dañó, mira cómo está quebrado, mira. Se dañó nada más, es que sacándolo que para meter la cincar. Cuando tú llegas y me vende ese tío, ya me dicen que no, que es que esto está reportado. Eso no es pues nuevo. Eso no es pues nuevo. Niña, cálmese, niña, cálmese. ¿Cómo así que cálmese? Usted es el socio. ¿Por qué esa foto a yo, ese celular? No, vea, vea. De él, al menos dos veces vamos a chingos. Ah, gordito, ese es el celular mío. ¿Y sabe qué, gordito? Yo fui a poner la denuncia yo, hermano. Y ahí mostré la foto suya a mi hijo, hasta luego. ¿Cuál es el foto mía? ¿Está enamorada de mío o qué? No, negro, qué mucha chamada parada. Gordito, puede ser el celular mío, ve, ve. No, negro, yo hablo con el primo. No, ¿cómo así que con el primo? Usted es siempre metiéndome en problemas, gordito. Ah, negro, eso era otra entradita económica, pero yo no sabía. No, gordito, pero así no es. Yo pensé que mi vejez iba a ser tranquila, gordito. Pero ya veo que no. No, gordito, en serio, ya estoy mamado de tantos problemas. Muchos problemas. Siempre que salgo con usted hay un problema. Porque todo es culpa suya, gordito. Ah, gordito, en serio, yo ya estoy muy cansado. Tantos problemas, hermano. Ah, negro, me disculpa. Cada vez que salimos a la calle es un problema. Pero yo no sabía lo de los celulares. ¿Cómo no va a saber eso? No, yo nunca había visto. ¿Cómo no va a saber eso? El primo mío me dijo, ah, traje unos celulares de la China. ¿Usted cree que la gente por qué se roba esos celulares? Se los robo para vendérselos a otro. ¿Y eso? Y así se vuelve la cadena. ¿No ve lo que pasó, vea? Se me robaron mi celular, usted lo vendió a esa muchacha. Le salió malo y ya después ella me lo trajo a mí. Ah, negro, pero discúlpeme, la verdad, yo no sabía eso. Y eso lo penaliza, eso a cárcel. Pero yo lo hice con una estradita de plata. No, pero es que usted, la ambición rompe el saco, la camisa. Pero lo puedo subir de él todo. Ah, no, no, gordito, no, no. Y esa vieja está como buena, ¿no? Hay gordito, hay gordito. ¡Hasta la próxima!